Vamos a ir con nuestro bloque de soluciones ecológicas. Continúa el ecodesafío Asunción Recicla, que consiste básicamente en recolectar materiales que sean reciclables. Hasta el momento, les cuento que ya se han juntado más de 13.000 kilos y esta iniciativa va por más. Para contarnos más al respecto, está en comunicación con nosotros el señor Fulgencio Villalba, que es de la Comisión Vecinal Tenondera. Bienvenido, señor Fulgencio, al aire de Venus Media. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, señor Fulgencio, cuéntenos cuáles son los motivos que los llevaron a inscribirse a este ecodesafío que está genial. Disculpe, pero le escucho muy bajo. Un segundito a ver si hay mi teléfono. A ver, vamos a probar ahí algunos. Segundito. Problemitas técnicos que pasan. A ver ahí, ¿qué tal? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Sí. Sí, bueno, pero ahí ya lo entiendo, por lo menos ya lo entiendo bien, sí. Buenísimo. Bueno, nosotros como Comisión Vecinal acá del barrio Hipódromo. Sí. Yo, presidente, soy yo. Vimos la propuesta, o sea, recibimos la invitación del Centro 4, que está acá en la terminal y también recibimos de la municipalidad, ¿verdad? Ajá. Esa invitación. Mirando vimos que era algo muy interesante y bueno, los vecinos se animaron a participar de este desafío. ¿Y cuáles son las estrategias que están utilizando para ir recolectando estos residuos? Bueno, fundamentalmente queremos que las familias hagan ese proceso de reciclaje, ¿verdad? Que quede como un legado, que quede como un legado en la familia y que nos acostumbremos, que sea una educación nuestra, separar esos residuos, ¿verdad? De modo a no contaminar nuestro ambiente, nuestro vertedero también ya está colmado y entonces dar un poco materia prima también porque evidentemente que hay una industria del reciclado y al proveerle de materias primas estamos dando mano de obra. Y la estrategia fundamentalmente, digamos, aparte de insistir con las familias que ellos mismos han ese proceso de reciclaje, es ver un poco con los amigos, empresas, amigas que nos ayudan en eso también con sus desechos que entran en competencia, digamos, ¿verdad? Especialmente papel, porque como es un concurso de peso, tenemos que buscar un poco también el material que tenga mayor peso y que nos pueda dar alguna chance de poder ganar esta competencia, ¿verdad? Bueno, y con relación al peso que nos comentas, ¿cómo es un día normal de pesaje ahí? ¿Cómo van sumando todos estos materiales que van recolectando? Y las familias van depositando, digamos, en el transcurso de la semana en el contenedor y algunos otros sí que tenemos nuestras casas o tenemos preparados como para llevarlo ese día. Y un poco es con mucho entusiasmo porque, qué sé yo, me da una gran alegría también ver a una familia designada por la municipalidad, ¿verdad? Que vienen a retirar esos materiales así clasificados, limpios y llevar unos materiales que... Para ellos es como un aguinaldo semanal y diario, porque sería muy difícil juntar todo eso en un día recorriendo las calles, exponiéndose a los peligros de madrugada. O sea, ver a esa familia que va contenta con su carga, para nosotros es una gran alegría. Bueno, y señor Fulgencia, estamos hablando de un primer premio de mil dólares. Entonces, contanos, ¿qué es lo que tienen pensado hacer con este premio en caso de que lo ganen? Bueno, nuestro barrio es un barrio un poco especial porque es un barrio donde hay naciente agua y la falta de desagüe cloacal hace un poco, muchas veces, dificultos en algunas zonas de nuestro barrio. Entonces, muchas veces los materiales, los desechos, diríamos cloacal, incluso se van por la calle. Entonces, lo que queríamos hacer es un trabajo de mitigar ese ambiente un poco desagradable, ¿verdad? Bueno, señor Fulgencia, le agradecemos muchísimo por su tiempo, éxitos en esta recolección que continúa. Y bueno, esperemos que puedan llevarse el premio más importante y que puedan cumplir con estos objetivos que nos estabas mencionando. Que tengas un excelente resto de jornada. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Pasaba el señor Fulgencio Villalba de la Comisión Vecinal Tenondera para hablarnos acerca de cómo se están sumando ellos desde el barrio San Pablo a este ecodesafío de Asunción Recicla. Venus Media, siempre con vos.